...y a los que la visitan en ese sentido que está sucediendo hoy. Mire, lo primero que queremos establecer es que nosotros, a nuestra llegada, con los primeros que nos reunimos fueron con los buhoneros. Las primeras personas con las que nosotros nos reunimos fue con los buhoneros. Llegamos a acuerdos, tanto los buhoneros de Sabana Perdida, de Villamella como de Huaricano, y en ese sentido dimos tiempo a los fines de que comenzáramos a organizarlo de una forma tal que nosotros no ocupemos lo que es el área común, que son las aceras, por donde deben caminar de manera libre nuestros municipios. En ese sentido, posteriormente tuvimos otra reunión con ellos. En el caso de Sabana Perdida se han venido organizando. Si usted va ahora mismo a Sabana Perdida, en el cruce de Sabana Perdida no está ocurriendo lo que estaba ocurriendo hace aproximadamente unos meses. Sin embargo, específicamente en el área de la parada Mamá Tingó, hemos tenido un crecimiento desbordado de buhoneros que han venido de diferentes partes del municipio a vender sus ajuares, sus artículos allí. Y nosotros, al margen de que son padres de familia, queremos destacar también que nosotros tenemos que cumplir con un llamado ciudadano. No es el ayuntamiento de Santo Domingo Norte quien ha decidido desalojarme. Es la comunidad que le está exigiendo al ayuntamiento, que quiere caminar de manera libre en los espacios que le corresponde. ¿Qué nos alegan, señor alcalde, que pagan algunos impuestos? No, el ayuntamiento no le está cobrando absolutamente un centavo. Lo primero que hicimos fue al llegar evitar que se le cobre un centavo a los buhoneros porque nosotros sabíamos dónde íbamos. A la entrada nuestra aquí, en esta nueva gestión, no hemos cobrado un solo centavo a ningún buhonero, ni de Sabana Perdida, ni de Villa Meya, ni de los guaricanos. O sea, no estamos cobrados. Ellos dicen que ustedes lo están haciendo para favorecer a haitianos y venezolanos. Bueno, lo estamos beneficiando de una forma tal que imagínense que hay andamigración y no son los dominicanos que se están llevando. Entonces, creo que deben enfocarse un poquito mejor. La realidad es que ellos saben que estamos ocupando el espacio público. Y nosotros, con la responsabilidad que nos caracteriza, sin maltratar a nadie, sin maltratar a nadie, vamos a regresarle los espacios públicos a todos y cada uno de los municipios de San Domingo. La consistencia, alcalde, es de estas medidas, porque en el pasado hemos visto medidas similares y que luego con el tiempo se caen. Nosotros hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, con la seguridad del metro. Nosotros nos vamos a encargar justamente de limpiarle todo lo que son los espacios públicos y una combinación de la Policía Nacional, el Ejército a través del metro y la Policía Municipal no vamos a permitir que vuelvan a ser ocupadas. O sea, es consistente. Otro tema, alcalde. Según nos han llegado reportes, desde su llegada, la Policía Municipal no han cobrado en el ayuntamiento. ¿Desde mi llegada? A usted aquí. Ellos dicen que no han cobrado. ¿Quiénes dicen que no han cobrado? Bueno, denuncia porque sabe que no se pueden decir, porque ellos dicen que tienen miedo de decirlo para que no lo cancelen. Bueno, lo primero es que aquí, modesto y aparte, si hay algo que se hace, es pagarle a los empleados. Para su conocimiento, y le voy a dar una primicia, estamos contemplando pagar por primera vez en la historia del Ayuntamiento de San Domingo Norte la regalía temprano y con fondos propios. Lo que implica que no sé de dónde sale esto. Recuerde que hay muchos policías municipales voluntarios. Si esos policías municipales que son voluntarios quieren cobrar, lo único que ellos tienen que solicitar entonces es que los nombremos. Porque hay muchos, les reitero, hay muchos que son policías municipales voluntarios. Él dice que no es voluntario, la persona que denuncia la denuncia. Bueno, voy entonces a preguntarle al jefe de la policía municipal, a ver qué ha pasado en ese sentido, pero nosotros, hasta donde tenemos conocimiento, aquí no se le ha dejado de pagar a nadie. Alcalde, la compañía que tiene a cargo, el vertedero de Duquesa, dice que está cumpliendo ya con los plazos que ustedes le solicitaron, pero que las lluvias son las que están entorpeciendo un poco los trabajos que ellos deben de hacer. Mire, yo no quiero excusas. Yo lo que quiero es soluciones. Ya dejó de llover. Y vamos a que tratemos de resolver el problema. Hay una realidad y nosotros no nos importa quién entre al vertedero o quién se quede con el vertedero. Lo que nosotros queremos es una solución a este problema medioambiental que afecta no solamente al municipio de Santo Domingo Norte, sino que afectará en los próximos meses o días a la República Dominicana. Porque el problema que hay allí no es un problema simple. A mí me gustaría que ustedes se trasladen al vertedero de Duquesa y que ustedes vean cómo está el vertedero de Duquesa en su interioridad. Si ellos comenzaron a cumplir, bueno, pues qué bueno, porque justamente eso es lo que queremos. Si ellos cumplen, se quedarán ahí. Ahora, si no cumplen, buscaremos la forma legal de que realmente pueda entrar allí una compañía que realmente le duele al municipio de Santo Domingo Norte y que no todo lo vea a nivel económico. Alcalde, en otro orden, los regidores aprobaron una ordenanza donde, en una iniciativa que usted decía anteriormente, que era la recuperación de espacios públicos, con el caso del pollo del swing, la cual está construida en un área verde, y ellos autorizaron la demolición del mismo. Y pese a que ustedes ya se reunieron y le dieron un plazo de 15 días, continúa igual el local. No, miren, no solamente el pollo del swing. Porque lo que sucede es que aquí no podemos tener un área verde específica. Cuando hablamos de las áreas verdes, de todas. Porque no es justo que usted, y en esa parte lo digo con responsabilidad, le destruya a uno y entonces me deje 15 que hicieron, por ejemplo, ahí en la... 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 ¿Cómo se llama? Prófugo. No, próximo a Prófugo, pero al lado del Correo. Ahí se hicieron en el proceso, aproximadamente, unas 8 locales comerciales. Entonces, ¿cuál ha sido mi petición? Primero, ver la posibilidad de que esto puedan pasar a manos del ayuntamiento, que necesariamente no tengan que ser destruidos, y que se sepa que las áreas son verdes y son parte del ayuntamiento, y que se se iban a destruir, que se destruyan todas, no una en particular. Señor alcalde, habíamos algunas personas que se llevaron detenidas, o inclusive algunas que iban a ser para deportación, quizás. ¿De cuántas personas estamos hablando? No, no sé, porque realmente nosotros aquí ahora mismo lo que estamos es gerenciando esa parte. Entiendo que ahora los encargados departamentales y los directores, pues vendrán a darnos cuál fue el resultado de esta operación del día de hoy. Vamos a darle la gracia a los jóvenes. Gracias. Gracias.